Es el reencuentro del Inca Garcilaso de la Vega con su suelo natal, con esta tierra que lo vio nacer y que lo convirtió en el primer pensador mestizo del continente, en el primer hombre que expresó con lenguaje europeo el sentimiento americano. Las cenizas de su cuerpo guardadas durante tres siglos con profundo respeto, que representa más que cualquier frase la síntesis de todas esas sangres que confluyeron para dar nacimiento al Perú actual, un Perú orgulloso de la estirpe imperial autóctona, pero igualmente consciente de su pasado hispano. Al levantar esta copa, deseo brindar por sus majestades, deseo brindar por la gran España, por la felicidad del pueblo español y porque esa patria española esté siempre unida en el espíritu, en el progreso de su pueblo, uniendo ese progreso al progreso y la lucha que los peruanos tenemos que hacer por nuestra patria. El rey don Juan Carlos contesta al discurso presidencial destacando que... Señor Presidente, la historia me ha reservado a mí la profunda emoción de ser el primer rey de España que haya visitado América. El primero que hoy, a casi cuatro siglos y medio de la fundación de esta tres veces coronada capital de Perú, cumple con el anhelo largamente soñado por mis antepasados, monarcas de dos dinastías de conocer personalmente una tierra que tantas veces fue motivo de su ocupación y desvelos. Gracias. 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 Gracias.